¡Hola! Soy Ivana y estas son 30 cosas que no sabía sobre mí. Número 1. Mi nombre completo es Ivana Alin González Jiménez. Dos. Tengo 13 años. Número 3. Tengo dos hermanos mayores. Mi hermana, que se llama Magdis. Aquí les dejaré una foto. Y acá mi hermano Vico, que ya la mayoría los conocen, pero aquí están. Cuatro. Viví 5 años en Los Cabos. Cinco. Mi papá es trillizo. Número 6. Mi mamá es mexicana y mi papá es cubano. Siete. En Los Cabos tuve un concurso de danzas polinesias. Y no gané, pero en ese momento me di cuenta que lo mío era estar a la vida por escenario. Ocho. Tuve clases de gimnasia, ballet y también de danza regional mexicana. Nueve. Me metí cuando tenía 7 años a un taller de actuación. Y estábamos montando la obra Vaselina y yo iba a ser Sandy. Diez. Después estudié en el CEA de Televisa. Once. Me dan miedo los payasos. Doce. Me dan asco los insectos, pero más los mariposas. Trece. Soy un poco exagerada en el sentido de que me caigo y digo, Ah, se me ve el hueso o algo así. Catorce. Una vez estaba en la orilla de un brincolín, me empujó un niño y me abrí la rodilla. La rodilla. La barbilla. Aparte, la rodilla. Quiense. Usé braquets por estos tres dientes solo un mes. Dieciséis. Siempre he querido ser modelo. Diecisiete. Tenía un amigo imaginario que se llamaba Matías. Yo decía que era un ángel de la guardia. Dieciocho. Me encanta el sushi. Diecinueve. Con todas las películas de Disney, lloro. Veinte. Mi serie favorita es Gossip Girl. Veintiuno. Odio la cebolla, los pepinillos, los aderezos, la papaya, la papa, el aguacate, pero me lo tengo que comer porque la mayoría pues tiene muchas vitaminas. Veintidós. Mi película favorita es La princesa y el sapo. Veintitrés. Hablo muy mal el inglés. Ustedes de Beats, por ejemplo. Veinticuatro. Siempre leo sus mensajes. Veinticinco. Me encanta la playa, pero no me gusta sentir la arena en mis pies. Veintisiete. Me encanta la música relajante, pero mi mamá dice que es música triste. Veintiocho. Me encantan los lugares oscuros. ¿Cómo así? Bueno, ya aprendan a luz. Veintinueve. Me encanta el ballet. Veinticinco. Por último, el número treinta. ¡Los amo mucho! Estas fueron treinta cosas sobre mí. Si les quedó alguna duda o quieren saber algo más de mí, pueden escribirme en los comentarios y yo estaré respondiendo. Sí, yo responderé. ¡Lemoners! Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartirlo. Y activa la campanita de notificaciones. Y comentarlo. Y activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! No! No! Ni ha, ni... Ni ha, ni... No!